¿Qué pedo, cholombianos? ¿Cómo están? El día les voy a mostrar los productos de Aladdín. Esta película mamalona que va a salir este año por parte de Disney. Y esos productos son de Golden League, los cuales pueden ser de Cinepolis. Bueno, los cuales los puede distribuir Cinepolis. Think Solution, vamos a esperar. Y se los voy a mostrar todos detalladamente para que vean bien qué pedo. Aquí tenemos los recipientes para palomitas mamalones. Que el Aladdín se ve raro. Bueno, el genio se ve raro. Todos se ven raros, como que muy ojones y están felices. Casi siempre la mayoría de esos productos están enojados, los personajes. No sé si alguno de esos tenga alguno por ahí. Y se me hace raro que estén felices. Es como de que, ¡ah! ¡Mucha felicidad! Aquí tenemos un termo de Aladdín que se ven chidas. Esas figuras geométricas. Ha de significar algo, la verdad. Pero pues yo la neta no sé muy bien qué pedo. Me gusta más este termo, que es moradillo. Veamos que son tres. Uno donde está el genio, si no me equivoco. La morrilla de Aladdín, que no recuerdo su nombre. Y la lámpara, creo que es lámpara. La lámpara mágica. Creo que sí, no sé qué chingados. Aquí tenemos este desmadre. ¡Ay, Dios! La lámpara mágica. Vean nada más, güey. Para las palomas, las palomonas, las palomitas, como me quieran decir. Ojalá esta si llegue a Sinépolis, yo sí la compraría. O puede que lleguen estos libros. Al igual que la de animales fantásticos, ¿y dónde encontrarlos? Bueno, la segunda parte, los crímenes de no sé qué chingados, será un libro. Este también puede que llegue a México. Estaría mamalón, estaría chido. Aquí tenemos este recipiente para palomitas con tapadera. Que, pues, tiene como el cabellillo del genio y todo ese desmadre. Está mamalón, está chido. Sí me lo andaba comprando, la neta. Y para finalizar, pero no por eso mucho menos importante, tenemos los llaveros. Yo no colecciono llaveros. Yo sé que muchos de ustedes sí lo hacen. Tenemos uno de la lámpara mágica y otro de Aladdín. Así que no sé qué les hayan parecido estos productos de Sinémamalones. Aquí los pueden ver todos en general. Comenten aquí abajo cuál quisieran tener, cuál quisieran comprar. Vemos unos vasos transparentillos por ahí. Como un termo, no sé cómo decirle. Que tienen como un diamante arriba. Algo así es tan chido. Están mamalones, cubetas mamalonas. Así que aquí abajo comenten todos sus madres. Así que ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse. Aquí abajo les dejo en nuestras redes sociales. Comenten aquí las pasiones de sus productos de cine. Y nos estaremos viendo hasta la próxima, morros. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!